A ver Ulises, eches, quitas, adentro Hugo Me voy porque así lo ordena, no porque quiero dejarte Al irme debo jurarte, que mi alma se va con pena Al irme debo jurarte, que mi alma se va con pena No llores porque me voy, que pronto regresaré No llores porque me voy, que pronto regresaré Tan solo que yo me muera, entonces no volveré Tan solo que yo me muera, entonces no volveré Otra bolpita, un pita Me grita no des tu mano, y vayas a dar tu amor Porque ahí arriba en el cielo, nos encontramos los dos Si sientes debe llorar, que llanto amarga la pena Si sientes debe llorar, que llanto amarga la pena Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar Que triste ya la condena, del hombre que sabe amar Música Me grita no des tu mano, ni vayas a dar tu amor Me grita no des tu mano, ni vayas a dar tu amor Porque allá arriba en el cielo nos encontramos los dos Porque allá arriba en el cielo nos encontramos los dos Si siente debe llorar, que llanto amarga la pena Si siente debe llorar, que llanto amarga la pena Que triste ya la condena, el hombre que sabe amar Que triste ya la condena, el hombre que sabe amar Gracias por ver el video